Música Somos agricultores, mi padre, mi abuelo. Esto de los hongos hasta hoy se me hace bastante interesante. A hoy aún más porque ya conozco todas las características de los hongos. Pero en ese entonces lo usamos como alternativa para autoemplearlos nosotros mismos. Sí es un poco complicado producir setas, pero también es un hongo que es muy bondadoso, muy dócil. Es muy sabroso, que se paga el esfuerzo que se hace cuando alguna persona lo prueba. Le gusta, se queda enamorado del hongo y empieza a consumir hongos. Endoxi es un vocablo tomé. El lugarcito de aquí se llama Endoxi, donde está la planta. Endoxi tiene 37 fuentes de empleo directas. Indirectas ha de tener más de 150 fuentes de empleo. La empresa sí ha tenido varios apoyos desde que se formó. De hecho, tanto el gobierno del estado como la federación han estado apoyándonos. Pero hemos tenido muy buen resultado. Podemos tener una planta líder en su rama aquí en México. Tanto porque tenemos una planta autosuficiente. Investigación misma aquí dentro de la planta, donde podemos ya ser sustentables para otros productores. Al mismo tiempo, estamos desarrollando mercados en el exterior, fuertes. Ya sea Estados Unidos, ya sea la Unión Europea. En el mismo Medio Oriente tenemos ya muestras. Entonces, creo que se vienen ya proyectos más grandes, más sustentados. Y yo creo que es la catapulta para estar en 10 años bien posicionados en el mercado, conservando la misma calidad, el mismo sabor. Que nos tenga la confianza del cliente final. De mi familia en lo particular, todo el apoyo lo tengo. Creo que le debo mucho a todo el mundo y mucho a la vida. De mi familia en lo particular, todo el mundo y mucho a 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 todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.